Libros a la Carta, Libros a la Carta, la experiencia de leer. Las canciones de Cuna son un regalo maravilloso para los padres. La suavidad de sus ritmos, aunado a la sencillez y belleza de sus palabras, son una delicada celebración para los oídos de los niños. Basada en Duerme Negrito, canción popular sudamericana, Paloma Valdivia la trae de vuelta en un libro maravillosamente ilustrado para que los más pequeños puedan aprender de las clásicas canciones de Cuna. Duerme Negrito Habla sobre el duro trabajo de una mujer en el campo para buscar el sustento de ella y su hijo. Su letra está llena de vivencias, nostalgia, emociones y tradición folclórica. El libro es un homenaje a la relación entre un bebé y su mamá, resaltando todos los abrazos, mimos, besos y arrullos que marcan ese amor incondicional que canta para dormir. Encuentra la obra en Educal Palacio de Colima, en educal.com.amx y en la red de librerías. Soy Carmen Venancio y te invito a tomar el altavoz. Libros a la carta, libros a la carta, la experiencia de leer.